Aún cuando las condiciones climatológicas de los últimos meses han sido favorables para el cultivo del tabaco, se sabe que los mejores resultados en rendimiento y calidad suceden cuando las siembras se logran en la etapa óptima. Bueno, nosotros hemos hecho una campaña bastante buena. Primero que nada terminamos la siembra para el 25 de diciembre. Tenemos una plantación bastante aceptable. No son campos tan grandes, tan eso, pero parejos, aceptables ahí. La cura ha ido bastante bien, se ha ido proyectando bien en la cura. Hicimos una siembra temprana, una recolección en tiempo y forma, y se proyecta con buenos resultados en la cura. El ordenamiento monetario provocó aquí resultados favorables. El entorno se proyectó en venir a buscar trabajo a la cooperativa. Hemos tenido alrededor de siete hombres por hectárea en la cooperativa que se han mantenido, a pesar de todas las dificultades que han habido. Sí hemos tenido estabilidad en la fuerza de trabajo. Y esto nos ha dado el resultado de mantener una recolección en tiempo y forma. Las tierras de San Antonio de los Baños son de las mejores de Cuba, también para los cultivos varios. Muchos campesinos de la zona alternan entonces las funciones de veguero con la de productores de alimentos. Más bien lo que es los equinos y lo que es el ganado menor es porque soy técnico veterinario y me gusta. Lo que es más bien es como por las tardes, yo le dedico el ratico de la tarde a eso, y por la mañana sí es más allá de lo que es medir en la juega y en los cultivos varios. Y en el tabaco sí hemos tenido buenos resultados. El año pasado, el antepasado, tuvimos un 32% de capa en el inicio general. Los tabacaleros han sembrado hasta hoy más de 36.000 hectáreas de viandas, hortalizas y granos de las 41.000 planificadas en la campaña de frío y funcionan ya 76 módulos pecuarios de 406 planificados, cifra a la que, aseguran, llegarán al término del primer semestre. Manolo Rodríguez Salas y Lutmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.